La verdad que se sufre mucho, yo ya vengo de dos años seguidos, ahora estoy con Maxi, le pusimos todo el empeño posible para dejar al club donde se merece estar, que es la A, así que bueno, ahora espero que se vengan los éxitos. El partido de hoy, ¿te lo imaginabas así, duro, muy friccionado? Obviamente, ellos les jugaron de igual a igual a todos, no iba a ser la excepción acá, ellos son un gran rival, nadie les pudo ganar ampliamente, ellos son un equipo duro, pero bueno, nosotros necesitábamos sumar e hicimos lo posible para poder llegar a los tres puntos, que es lo que nos daba la tranquilidad. Bueno, hicieron de esta cancha prácticamente que nadie pueda llevarse nada acá. Sí, nosotros con Maxi hicimos una cabala, hicimos una recorrida muy buena alrededor de la cancha, que nos confiamos en eso, que es lo que nos dio la tranquilidad, y además de los pibes que se hicieron fuertes en esta cancha, no fuimos superados por nadie, y es más, creo que hemos ganado la mayoría de los partidos. ¿Esa fue la clave para mantenerse? Sí, sí, la clave nuestra era no perder puntos de local, sumar la mayor cantidad de puntos posible en casa, tratar de conseguir buenos resultados de visitante, no se nos dio de visitante, pero bueno, sabíamos que acá de local nos podíamos hacer muy fuertes. ¿En algún momento del campeonato estuviste con la duda de seguir o no seguir? Bueno, finalmente parece que fue la decisión de seguir. Sí, seguimos por el grupo de pibes, que los pibes son excepcionales, no te dejan en ninguna, siempre le dan para adelante, así que bueno, tomamos la decisión de continuar. ¿Te gustaría seguir? Sí, obviamente, uno estudió para esto, se recibió, así que sí, sí, siempre estamos al pie de cañón, como quien dice.